Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Ni tú ni yo queremos que este día se termine todavía Esa iré a Daniel una vez más Más por amor que por conseguir las llaves que ya las tengo No he dejado de amarlo ni por un segundo Y no me siento sucia ni indigna Porque yo no soy una mujer que está destruyendo un matrimonio Ese matrimonio nació destruido Y si Daniel se casó con Verónica, pues fue solo por sus chantajes, por sus trampas En todo caso fue ella quien se interpuso Pero ya no podrá más con nosotros, Zoyla Ya tenemos que encontrar esa cinta, ahora sí Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa ¿Cómo le hiciste con el coche? Las llaves del coche las tengo en otro llovero Ah, es cierto, no me acordaba Como ya no salimos juntos ¿Y qué tal estuvo la boda? Original Como todo lo que tiene que ver con Molly, he estado feliz Sí, me lo imagino Siempre quiso casarse con un militar Y lo consiguió Don Manuel nos sorprendió a todos con esa fiesta, ¿eh? Impresionante Sí, me imagino que ha de haber estado muy divertida Porque llegaste de madrugada Sí, estuvo muy divertida Definitivamente el amor te recarga las baterías, ¿eh? Ni ojeras tienes Cuéntame, cuéntame cómo va todo con Alberto Bernal Ay, ese tipo se la sabe de todas, todas Es un don Juan Sí, me di cuenta cómo te devoraba con la mirada No se lo pegó de tiempo de la noche No, hombre, y eso que yo me lo escabullé por todos lados Pero a él ahí, dale, dale, dale Al pie del cañón, como diría Molly ¿Y te imaginas lo que me dijo Alberto confidencialmente, eh? ¿Qué te dijo? Que la fiesta de Molly la pagó Fernando Castañeda Que dice que él le prestó el dinero a don Manuel ¿Tú crees que sea cierto? Está hermoso el vestido Y gracias a ti va a lucir mejor Mira, soy Leyes, la modelo que me mandó la revista Hola, hola Oye, ya tengo los duplicados Estas son las originales, las de Daniel Gracias No, y menos mal que me apuré Daniel está afuera, ibas Hola Hola Oye, ¿qué crees que tus llaves me las traje sin querer? No, 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 no las busqué como loco Discúlpame Anoche Fue maravilloso No sientas culpa, Rocío Entre Verónica y yo no hay nada Te creo Yo sé cuáles son las razones por las que estás en esa casa ¿Dónde estaré libre? Por favor, no te arrepientas de esto Yo no estoy arrepentida Ni siento culpa por amarte tanto Por más que nos digamos mil veces a Dios Mil veces volveremos a amarnos No sé No sé de que sin ti no puedo Es imposible Oye, ¿pueden vernos? Uh, sí, 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 tienes razón Voy a ensayar con las modelos para el desfile de mañana ¿Tú qué vas a hacer? Quiero llevar a pasear a Danielito Voy a pedirle a Verónica que nos acompañe No quiero que sienta que la ignoro No quiero levantar sospechas Sí, te entiendo, Daniel No me des explicaciones Te quiero Yo también Adiós ¿Sospechó algo? No, no, nada Va a salir a pasear con Danielito y Verónica Pero no podemos ir a Coyoacán Tengo que ver los últimos detalles para el desfile Saliste hace rato, ¿no? Sí, que veron los asuntos del coche Afinación, cambia de aceite Checar niveles, esas cosas ¿Estuviste con ella? Ayer tuvo que estar en el matrimonio, esa amiga de Molly ¿Hablaste con ella? ¿Bailaron? Muy bien, estoy interrogatoria Aquí me siento insegura Sonrío y trato de llevar la fiesta en paz Pero no puedo, Daniel, no puedo Y tengo razones Tu actitud sigue siendo fría y distante ¿Qué pasó? ¿La viste y te diste cuenta que no puedes olvidarla? Dime la verdad ¿A qué estás jugando conmigo? Dime la verdad, Daniel No merezco que mientas Te juro que me desconciertas No saqué a tenerme contigo Porque esa mujer es una... Que conste que tú hablas de Rocío Te pedí un poco de paciencia, ¿no? ¿Un poco? No, demasiada Yo estaba feliz con tu regreso Pero solo has sido físico Porque tu mente y tu corazón Están a kilómetros de aquí Y no digas que no Anoche llegaste tardísimo Hace rato sales como un ladrón Sin decirme nada Ahora vas a llevar a pasear al bebé solo ¿Y yo qué soy? ¿Un objeto más de esta casa? ¿Yo no existo? Bueno, te iba a pedir que fuéramos juntos al parque Pero... ¿Cómo te pones? Es que no entiendo, Daniel Regresaste por tu propia iniciativa Nació de ti darme Bueno, mejor dicho Darnos otra oportunidad Se supone que los dos tenemos que poner de nuestra parte Pero no lo estás haciendo No vayas a pensar que me estoy negando A la posibilidad de perderte Porque si así fuera Lo aceptaría Pero al menos quiero que quede en nuestras conciencias Que hicimos lo imposible Por salvar nuestro matrimonio Y por darle un hogar a nuestro hijo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Camilo? ¿Y eso? Es para que doña Antuca encuentre la luz y se vaya de este mundo Que no se apague Llegas a un mundo difícil, violento Y yo solo no puedo mejorarlo para ti Tampoco puedo ponerte en una capsulita para que nadie te las tiende Pero lo que sí puedo hacer es enseñarte todo lo que sé Para que puedas sobrellevarlo Para que aprendas de tus tropiezos Y que te levantes aunque caigas mil veces Para que disfrutes tus propios triunfos sin que pierdas el piso Con mucha humildad ¿Estamos listos? Sí, vamos ¡Caché, campeón! ¡Ya te caché! ¡Ya te caché! ¡Ya llegó tu mami! ¿Por qué me miras así? ¿Tú entraste al cuarto de Danielito antes de venir? Te fuiste el último en salir, ¿por qué? Porque dejé uno de sus muñecos sobre la cuna Y ahora que regresé estaba sobre el buró ¿No sería algún extraterrestre? ¿Fuiste tú? No estoy bromeando, Daniel Vas a empezar con tus locuras otra vez ¿No lo habías superado? No, eso pensé ¿Y ahora qué? ¿Doña Antuca lo movió? ¿Eso crees? Mira, lo único que sé es que en esa casa pasan cosas muy extrañas Sobre todo inesperadas ¡Así que si está queバイos! ¡Así que si es así! ¡Like, si es tan joven ahí! ¡Aquí va a ver! ¡Ah! $7